Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Miércoles de soluciones, tantos pedidos, hay tantas formas, mus fácil, mus fácil ¿Cuántas mus hay? Podemos decir el mus, la mus, depende del idioma que hablamos Hay algunos que nos dejamos llevar por la clásica técnica francesa Y necesitamos, necesitamos por un lado, por ejemplo, un merengue italiano, etc. Pero hay algunos que son así, fáciles, como lo que vamos a hacer hoy en televisión Porque lo que no queremos es complicarnos la vida, pero sí saborear algo rico, sabroso Y bueno, a partir de esta deliciosa fruta Pasión fruit, fruta de la pasión Maracuyá, buruguyá, como decimos nosotros Que nos da tantas opciones de hacer cosas ricas Así que, rescatamos el jugo Leche condensada Crema de leche Más fácil, imposible Si tienes algo que hacer, vaya rapidito Y venimos a hacer porque vamos a hacer así, en un santiame Bueno, entonces manos a la obra Yo tengo aquí leche condensada Por supuesto, de primicia, buenísimo Una crema de leche que puede ser de frasco o puede ser fresca Y el jugo que rescato Por ahí puedo comprar ya el juguito Así en frascos que también se venden O si nos rescatamos Y vamos a ver cómo después, cómo podemos trabajar eso Pero por el momento, comenzamos Entonces, vaso de licuadora Leche condensada Ahí Esto Soñando, durmiendo Hacemos Y no hay nada más Rico que esto Para las personas que no les gusta Entrar en la cocina, esto Ideal El jugo Y empezamos Después Dentro de un ratito Ponemos La crema Por el momento Vamos así ¿Sí? Ponemos acá Ahí estamos Esta Un poquito de ruido Hacemos uno Dos Y después vemos cómo está Destapamos Destapamos Y yo como soy petiza Me pongo De punta de pie Y ahora sí Crema Crema de leche Ahí está Qué lindo Voy a hacer un postre Sin entrar Prácticamente al fuego Sin entrar en la cocina En un ratito Y vuelta a hacer lo mismo Está Postre listo Más fácil Imposible Ahí Y les voy a mostrar Lo que quedó en la tapa No más Ya Miren la consistencia que tiene No tiene gelatina No tiene nada Esto Una vez que ponemos En la heladera Va a tomar Inclusive Más cuerpo Así que Esto sí Se llama Express Vamos Miren lo que es Está Postre listo Vamos a cargar Vamos a un cortecito Y volvemos a ver Cómo preparamos esto Para trabajar En burukuyá Con maracuyá Vamos entonces A darle aquí Un tajito Voy a poner acá cerca Para poder Retirar El jugo A veces tiene poco jugo Este no va a tener tanto Fíjense Pero ahí está el juguito Lo que nosotros vamos A utilizar Con la semilla Ahí estamos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Esta cápsula Que es el jugo Que vamos A utilizar Esto de repente Yo no puedo poner En una crema Por ejemplo Porque por la acidez Que tiene Ni usar así Directo Entonces Repasando Utilizo todo El jugo Las semillas Esta cápsula Que hemos sacado Ahí va Ahí tenemos Al fuego Y vamos con esto Porque a veces Queremos decorar Un postre Y ponemos así No más Y así no más No va Porque es Excesivamente Ácido Entonces yo tengo Que hacer esto Hacer como Un almíbar Cocinar ¿Qué pasa Cuando cocino? Pierde La acidez Y más aún Si le puse Como ahora Un poquito De azúcar Entonces Hacemos como Un pequeño Almíbar De los Las semillas Y el jugo Fíjense Inmediatamente Al cocinar Y al llevar A altas temperaturas Pierde La acidez Y ahora Esto Fíjense Se queda Como un almíbar Esto No se olviden De hacer Ahí estamos Un almíbar Pierde la acidez Apago el fuego Puedo guardar En la heladera Me dura Mucho tiempo Y con esto Decoro Tortas Helados Etcétera Otra forma De utilizar Todas las Frutas Es pelar La cáscara Y dejar Los casquitos Como si fuera Una naranja Agria Enjuagar Muchas veces Con agua Para retirar Todas las acidez Y después Hacer un dulce De casquitos De murugulla Riquísimo Vale la pena Se puede aprovechar Toda la fruta Y este almíbar A guardarlo En la heladera Para decorar Para decorar Helados Tortas Como dijimos O simplemente El postre Que hoy estamos preparando Y ahora sí Decorando un poquito Estos postrecitos De manera que Cuando la gente Coma Esto ya no va a ser Ácido No va a ser Desagradable Porque ya Hirvió Para neutralizar La acidez Y pusimos También un poquitito De azúcar Así que se puede comer Todo con las semillitas Ahí estamos Ahora sí Ya vamos Terminando Una hojita De menta Un poquitito De glucosa Y tenemos Un postre Delicioso Para degustación Para una mesa De postres Hoy en día Con este tamaño Son tan bienvenidos Siempre gusta El buruguya Es algo que Verdaderamente Amamos Es una fruta Bien nuestra Y estamos Fíjense En un ratito Ni siquiera Tenemos que entrar En la cocina Para tener Un postrecito Así Bien presentado Bien coqueto Hojitas de menta Que uno tiene Que tener En su casa Orégano Menta Tomillo Esto acabamos De arrancar Aquí En el centro Garofalo Tenemos No digo Un vivero Pero tenemos Plantas De chocolate Inclusive De chocolate De palmito Árbol de laurel Romero Tomillo Todo lo que Uno necesita En la casa Es muy importante Le da sabor Le da un toque Gourmet Y no tenemos Que estar corriendo Para eso O para un tereré De repente Para el mate Ahí estamos Estamos La persona Que pidió Espero que esté Mirando Qué fácil Esta Una rica comida Va a la heladera El postre Ya lo tenemos Ya tenemos El postre listo Ni entramos En la cocina Ese ratito Solamente Para la semillita Y tenemos Un postre Riquísimo Fresco Rápido De hacer Bueno Valió la pena Verdad Esta semana Estamos con muchas Cosas dulces Porque nuestros Amables televidentes Piden muchas Cosas dulces No sé si es que Por el fresco Nos estimula Más O qué pasa Espero entonces Que esto les sirva Les guste Muchísimas gracias Por haber estado Compartiendo con nosotros Recordando que Les esperamos Con los niños Les esperamos Para pastelería Curso de cocina Este express Y todos los demás Cursos Aquí del centro Garofalo Muchísimas gracias Entonces A pechugón Siempre pechugón Es la solución En la casa Teniendo un pollito Todo es más fácil Porque lo puedo Lavar bien Lo pongo al horno En un ratito Ya tengo Un arroz Al lado Tenemos primicia Con los mejores Arroces Y tenemos Algo clásico Que a todo el mundo Le gusta Muchísimas gracias Entonces también A primicia Y a coparsa Que hacen posible Que estemos todos los días Compartiendo estos minutos Volvemos mañana Si Dios quiere Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!